El alquiler por habitaciones está en un auténtico boom y eso es normal. ¿Por qué? Porque es la manera que tú, si tienes una vivienda, la puedes alquilar por habitaciones y ganar más dinero. También es una manera que, si no tienes el capital, puedas alquilar una vivienda para realquilarla por habitaciones y ganar dinero. Hoy te voy a traer 10 claves en base a mi experiencia, la experiencia de mi equipo y también la experiencia de buenos alumnos que están aplicando este modelo para que tú también puedas conseguir este éxito y que tú puedas conseguir ganar dinero invirtiendo. Cuando alquileras por habitaciones tienes que eliminar el espacio común. Es algo que no es obligatorio pero es muy recomendable por dos razones. La primera de ellas es porque vas a eliminar algunas tensiones que se producen en las viviendas, sobre todo cuando hay personas que viven en diferentes habitaciones y no se conocen y al final el espacio común es un espacio que a veces genera fricciones entre unos y otros. También porque eliminando ese espacio no es que lo elimines de la vivienda, simplemente que lo vas a reconvertir en otra habitación, con lo cual la podrás alquilar y ganar más dinero con ella. Así que es muy importante que elimine este espacio para sacar más rentabilidad, tener mejor ambiente en el piso y al final tener inquilinos más contentos porque a pesar de que no tengan un espacio común, tendrán un espacio para comer en la cocina, tendrán también su propio espacio en cada habitación con una pequeña mesa donde también podrán comer. Así que minimiza los riesgos y a la vez aumenta la rentabilidad. Cuando diferentes personas alquilan una habitación dentro de una vivienda, uno alquila la habitación 1, la otra la 2, la otra la 3, lo que se produce es que son personas que no se conocen y que no tienen confianza, con lo cual sea fundamental poner una llave en cada puerta para que de esa manera las personas tengan esa privacidad, tengan esa intimidad y puedan dejar ahí sus cosas con toda tranquilidad cerrando esa llave. Con el tiempo puedo que sean buenos amigos y que ya dejan ellos mismos la puerta de la habitación abierta, pero tener esa opción es algo que les va a dar tranquilidad cuando entran en un piso donde no conocen a nadie. Así que esas llaves pueden ser llaves de toda la vida, pueden ser también llaves electrónicas que puedes instalar para que puedan acceder allí y que tengas ahí esa tranquilidad tú y ellos que no va a pasar nada ahí en sus habitaciones mientras no están esos inquilinos en la vivienda, en esas habitaciones. Igual que ocurre en un piso de estudiantes, cuando unas personas alquilan diferentes habitaciones de una vivienda, lo que ocurre es que comparten la cocina. Lo normal es que cada habitación tenga una balda, ¿no? Pero es una muy buena idea para que tengan más privacidad o para que puedan tener más comida o alguna bebida o lo que sea, que tengan una mini nevera, tipo las neveras de los hoteles, que la tengan en su propia habitación. Así de alguna manera estás descargando la cocina, que si está muy cargada tampoco es beneficioso para esa cocina, les das como un poco más de intimidad de tener pues cierta comida o lo que sea que puedan tenerlo ahí en la habitación. Así que es una buena idea que con una pequeña inversión puedes llevar a cabo para dar más confort y para dar más comunidad a tus inquilinos, a cada una de esas personas que alquile una habitación de tu vivienda. Piensa lo que ocurre en algunos pisos de estudiantes, que la limpieza pues no hay mucha, con lo cual tienes que garantizar que la vivienda esté limpia, tienes que garantizar que la vivienda al final pues se pueda vivir y se puede vivir de una manera correcta. Para eso habrá gente que tenga un estándar de limpieza más alto, habrá gente que lo tenga más bajo. Mi sugerencia es que contrates a una persona para que una o dos veces por semana vaya a limpiar las zonas comunes y que haga que el piso esté lo más limpio posible todo el rato. Además ten en cuenta otra cosa, ten en cuenta que si tienes una persona que va a ir a limpiar también va a estar mirando el piso, con lo cual te va a controlar si hay cosas que no están funcionando del todo bien y vas a poder corregir esto antes de que se genere un incendio. Y lo digo de modo metafórico pero también de modo literal, pues saber o entender cómo están funcionando las cosas en la vivienda te puede solucionar posibles problemas. Así que puede ser una muy buena idea tener una persona que te limpie y que te controle la vivienda una o dos veces por semana. Para no tener problemas en las viviendas lo más importante es preseleccionar a esos candidatos, esas personas que quieren ocupar esas habitaciones, que quieren alquilarnos esas habitaciones. Así que mi sugerencia aquí es hacer diferentes tipos de filtros y poner tus propias normas. Y aquí no me refiero solo al tema de dinero, que evidentemente tienen que pasar un filtro económico conforme van a poder pagar, sino que también me refiero al tema de la convivencia. Si por ejemplo tienes una vivienda que son todos estudiantes y en una habitación por llenarla rápido pones a una persona que tiene 55 años que están trabajando, pues quizá la convivencia no es muy buena o quizá sí. Con lo cual al final tener viviendas similares es algo que va a hacer que probablemente los inquilinos se sientan más a gusto y quieran seguir pagando. Pero cuidado en que estén muy cómodos porque a nosotros nos ha pasado que si están muy muy cómodos pueden dos o tres hacerse amigos y buscar otra vivienda para alquilar y dejarte dos otras habitaciones vacías. Que no ocurre nada ahora mismo porque hay muchísima demanda, pero simplemente que lo tengas en cuenta. Así que estamos trabajando para que esas personas que a veces estén más cómodas en la vivienda, pero que se quieran quedar en nuestra vivienda. En nuestro caso obligamos a los inquilinos que estén en la vivienda como mínimo tres meses. Y esto lo hacemos por algo que tiene una fácil explicación. Para evitar la rotación, estoy una semana, lo dejo, pruebo y tal, que la gente se comprometa con nuestra vivienda. Hay personas que dicen, no, seis meses de obligado cumplimiento. Para nosotros es demasiado por dos razones. La primera es porque si esa persona quiere irse, perderá la fianza, pero si irá. Pero si se queda, quizá genera momentos incómodos en la vivienda. Y al final te puede generar unas malas sensaciones en la vivienda que provoquen que otras personas, otras habitaciones se vayan esas personas. Así que no nos interesa. Tiene para ver esa persona si es cumplidora, si es de fiar, si nos genera algún problema y poder nosotros rescindir contrato o que la otra parte diga, me voy de esa vivienda. Con lo cual, para nosotros lo óptimo son tres meses. Pero con esto que te estoy diciendo, no digo que me copies, simplemente que tengas esto presente a la hora de alquilar tus habitaciones y veas cuál es ese momento óptimo del contrato. Pero sí que te invito a que pongas un contrato de obligado cumplimiento para que la otra parte se comprometa a estar ciertos meses y que sepa que si no lo cumple, va a perder la fianza depositada. Cuando alquilamos por habitaciones, hay personas diferentes que no se conocen, que vienen de culturas diferentes, de sitios diferentes, de maneras de pensar diferentes, de maneras de tener la limpieza y las cosas diferentes en una misma vivienda. Unos serán muy de la fiesta y otros serán poco de la fiesta. Unos les gustará ir a dormir a las 11 y otros estarán escuchando ahí la música hasta las 2. Con lo cual, tienes que poner unas normas de convivencia. Nosotros tenemos un documento de 7 páginas de normas de convivencia. Los alumnos nos tienen disponible este documento en el portal de Inverso Pro con todos los documentos, Excel y todos los contratos legales. Y lo más importante ahí es que entiendas que tú también tienes que firmar un contrato similar donde se estipule qué se puede y qué no se puede hacer en la vivienda. Si no se cumple ese contrato, es motivo directo de expulsión de la vivienda. Así, si por ejemplo no quieres que fume la vivienda, pues ponlo en ese contrato. Si no quieres que haya fiestas, ponlo en ese contrato. Si quieres silencio a partir de las 12, ponlo en ese contrato. Y todo el mundo deberá respetar esas normas. Servirá mucho para resolver los problemas que los habrá a veces para decir oye, contrato, primer aviso, tarjeta amarilla. Y al final facilitará mucho la convivencia entre unos y otros. Hay muchas personas que pueden alquilar habitaciones y cada vez más. Es un boom y hay muchas personas que por el precio alto de las viviendas enteras pues optan por alquiler de habitaciones. Así que ten presente que en una vivienda lo más propenso que puede hacer es decir mira, voy a alquilar a este tipo de inquilino. Y puedes adaptar la vivienda a ese tipo de inquilino. Eso va a facilitar mucho la convivencia. Así que tenlo siempre presente que al final puedes terminar alquilando a un tipo de cliente, a otro tipo de cliente. Y que puedes acomodar el piso incluso unas viviendas para estudiantes, unas viviendas para gente trabajadora. Y ver qué les interesa y enfocar esa decoración de las viviendas, enfocar esos acabados para ese tipo de inquilino. Es algo que puede estar muy bien y también puedes personalizar esa experiencia a la hora de alquilar una vivienda. Y una vivienda al final tiene gastos. Gastos de luz, gastos de agua, gastos de calefacción si hay. Con lo cual al final tienes que tener en cuenta cómo afecta esto y quién paga esto. Y aquí hay diferentes opciones. La primera idea es decir, mira, todo lo pago yo, que soy la persona, vas a pagar más de alquilar, pero está todo incluido. Esa es una idea que puede hacer que la gente ponga la calefacción más tiempo, que abra las ventanas, que puede llevar a más gasto. Con lo cual no te lo recomiendo. Luego está la opción intermedia que es la que usamos nosotros, que es que decimos, mira, los primeros tantos euros los pagamos nosotros, todo lo que exceda de esto lo vas a pagar a partes proporcionales por cada persona que viva en la vivienda. Por cada persona, no digo por cada habitación, eso es un punto importante. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, hay ocho personas que viven en una vivienda y son cinco habitaciones, porque hay algunas habitaciones dobles y algunas individuales, pues van a dividir el gasto extra entre ocho. Y luego está el último modelo, que es que todos los gastos los pagáis prorateados por las personas que seáis en la vivienda. Son esos tres modelos, elige cuál te compensa más. Estos son diez consejos que me sirven a la hora de alquilar por habitaciones, tanto mi equipo como yo los usamos y también alumnos de Inversor Pro. Pero eso no es todo, porque tengo una guía con puntos que te pueden servir para seguir conociendo más este sector. Y te invito a que si vas a invertir en el modelo alquiler y realquiler o alquiler por habitaciones, vayas a ver esta guía. En esta guía vas a conocer qué es realmente el rent-to-rend-lo alquiler y realquiler. También vas a ver si es legal, vas a entender cómo funciona, vas a ver qué tipo de inmuebles son idóneos para ganar dinero con ello. También entenderás tres ejemplos reales para que te hagas una firme idea de cómo llevar a cabo todo esto. Y evidentemente verás las ventajas, también los inconvenientes, y te hablaré de fiscalidad, algo de lo que poca gente habla y tienes que tener en cuenta cómo se tributa y cómo funciona todo esto. Te dejaré por aquí abajo este enlace a este vídeo para que puedas descargarlo, para que puedas verlo. Dejas simplemente tu correo y ahí te lo envío para que puedas tener ese vídeo y guardarlo de referencia a la hora de invertir en rent-to-rent, en alquiler y realquiler, que es apto para cualquier persona con muy poquito capital que pueda empezar. Espero que te sirva y espero que tomes acción gracias a estos vídeos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo.